¡Listo! Posición de salida en sus marcas ¡Listos! ¡Listos! ¡Se levantan la cadera! ¡No despeguen las manos del piso! ¡Estás mal! ¡Estás mal Carlos! ¡Listos! ¡Fíjate! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele! 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 ¡Córrele Ángel! ¡Toquen la línea! ¡Hasta allá Ángel! ¡Hasta allá! Oscar, ¿qué estás haciendo? Estoy lavando el agua por si no sabía ¡Oscar! ¿Qué? Era tirarle el agua y echarle limpia ¡Ah! ¡Ah! No me importa No me importa ¡La tarea me hasta! ¡Sofis del mundo! ¡Ah! Bueno, pues no me importa Tienes una obligación Debes de hacer la tarea ¡No! Por eso vas a la escuela Para aprender ¡No! ¡Va a borrarme toda la tarea! ¡Toda! ¡Que la vieja y voy a tirarle! ¡Estaba ir en fe! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Tú no puedes tomar cerveza? ¡Quiero tomar cerveza! ¡Quiero tomar cerveza! ¿Pero cómo quieres? ¿No puedes tomar cerveza? ¡Quiero tomar cerveza! ¡Seven! ¡Ay, Mabel! ¡No me hagas lo de, ¿ok? ¡Pues es que no le apuras! ¡Estás jugando! ¡Es que yo estoy viendo ahí que está el papel! ¡Yo estoy viendo lo blanco! ¡Yo estoy viendo lo blanco! ¡Es... Seven! ¿Y qué es lo que dice ahí? ¡Party! ¡Ok, party! Ahora, crea una frase con la palabra party. ¡Ayer me party la boca jugando con la pelota! ¿Cómo te fue? ¡Me... ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¡Gallamos, cantamos, hicimos de madre! ¡Qué! ¡Qué! ¡Hacemos! ¡Jugamos con pelotas! ¿Qué? ¡Qué! ¡Puedes! ¿Te duele el brazo? Sí, miro Toma tu chocolate para ir a la escuela Pero te lo miro No tienes nada No, creo que sí, miro No tienes nada No, creo que sí No, no tienes nada Mira Tómate el chocolate para que vayamos a la escuela Mira Ah, sí te pico un mosquito Porque no me gusta ¿Qué no te gusta? Que ir a la escuela ¿No te gusta ir a la escuela? No Ándale, ya es tarde Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada ¿Estás qué? ¡Benzada! Tengo más tarde